Intenso movimiento de obra y trabajos de suelo sobre el margen argentino del Puente Internacional Posadas Encarnación de caras al nuevo centro de frontera. Las obras estarían finalizadas para octubre de este año y constan de 40 nuevas casillas migratorias, 20 para el control de ida y 20 para el control de la vuelta, más vías de accesos vehiculares y espacios adecuados para los controles. La ampliación busca agilizar los tiempos para transponer el viaducto internacional y se estudia la posible implementación de un peaje o taza para quienes utilicen el puente. En este contexto, el gran interrogante es qué pasará con la gran cantidad de personas que hoy transponen este paso. Esta nueva medida también tendría la intención de desalentar el paso de argentinos hacia Paraguay.